Hay una distinción de tanto prejuicio. Aquí dice simplemente, se ratifica para que potabilicen el agua. Y dice acá, por favor, doctor, yo le decía, ¿me puede permitir? Sí. ¿Qué dice más abajo? No se permite el paso de maquinaria. Cuando el juez levanta las medidas cautelares, no es loco para decir pasen con la maquinaria. Usted me dice que esto es antes, me entira. Aquí la tengo. 15 de mayo, se levantan las medidas cautelares. Yo tengo una aclaratoria de 21 de mayo. Entonces, doctor, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. 15 de mayo. Simplemente que no es procedente al paso de la maquinaria. No confunde. No, no, no. La anterior es que leía del 9 de mayo, doctor. ¿9 de mayo? Por eso leía el 9 de mayo, no confunde. Por eso el 9 de mayo, el 9 de mayo se ratifica. Claro, yo le he leído muchas veces. Por eso usted nega la aclaración de la bondad. Por eso usted nega la aclaración de la bondad. Doctor, tenga la bondad y lea usted la resolución que dice que no se permite la condición en este documento que acaba el mostrar y se ha finalizado con ver. Por favor. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Este es una aclaratoria. Por favor, doctor. Aquí está. Sin embargo, de la CUEA y de la PECU, se relacionan a la PECU, se relacionan a la PECU en tratar, en tratar, me está acusando a ustedes, una medida cautelar constitucional sobre el proyecto de potabilización de agua y su bioalinización en la domina Chul Toroche, de ineraciones de propiedades, donaciones, ordenamientos, sistemas comunitarios para la protección de agua y otros que determinen los órdenes, administrativo y de la justicia. No, 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 no. No, no, no. La acción constitucional, señores, fue buscar el servicio de agotar, que es lo que ganan todos. No, no, ¿qué plantearon? El acceso a las plantas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso lo que nos pidieron. ¿Qué es la demanda? Que la demanda fueron clara, o sea, no confundamos. Ustedes están en conjuntamiento, y lo que dice aquí es que no es presente, por supuesto que no es presente en la elección constitucional, así es, estoy diciendo, pero por qué no está diciendo que no puede que pase con el maquinario, pero el que no va a decirlo, no es completo, por eso, entonces, de la justicia ordinaria, te has adquirido un miedo, y ustedes nos dicen, al juez nos ha dado visto bueno, claro, pero nos han dicho en la Constitución, y eso no es así, la Constitución nos pide, la Constitución nos pide, pero por qué tienen que precisamente utilizar nuestros bienes, a eso nos referimos, es a esos bienes, pero qué bienes los estamos utilizando, discúlpeme. Discúlpeme, ¿qué bienes? El doctor Moscoso ha aclarado que nosotros vamos a construir una nueva planta en un terreno que actualmente no tiene nada ahí, porque aquí está el hermano del señor Giera, Corpanche, a eso se está refiriendo, al que donó el señor Giera, intentó donar, a eso, ustedes, eso es lo que quieren. Ustedes hicieron un levantamiento planimético, y los 30 personas que yo digo, porque yo me mantengo en mi palabra, 30 personas le donan, y ¿cuándo? ¿Cuándo hace mi escritura? Nosotros, fíjame usted cuánto tiempo estamos de lucha en esto. Solo que yo quiero ir a la doctora, a usted que me dice. ¿Cuánto tiempo? Estamos de lucha en las dos meses porque el sistema siempre está después. La gente salga y a este momento diga, no, es lo que pasa. Correcto, doctor. Correcto, doctor. Nueve meses. Y ustedes, con la amideza criolla, elevan a escritura pública el 8 de marzo del 2017. Bien, y ya, y el 13 de marzo inscriben el escrito de la provincia. Oiga, perdónenme la palabra, aquí hay hasta usurpación. Quienes de manera libre y voluntaria convienen en celebrar el presente acuerdo. De la siguiente manera. Uno, los señores José Juventino Sierra Lazo, César Augusto Sierra Lazo, se comprometen a transferir en donación a Etapa Empresa Pública un inmueble ubicado en el sector zumichana de la parroquia de Checa del Cantón Cuenca, provincia de la SOI, linderando de la siguiente manera. Por la cabecera Camino Público, por el costado con terrenos del señor César Augusto Sierra Lazo, por la parte de abajo con terrenos de José Juventino Sierra Lazo, y por otro costado con el tanque comunitario inmueble que tiene las superficies de 100 metros cuadrados aproximadamente, en el cual se emplazará el centro de reserva previsto para el abastecimiento del agua para ese sector del proyecto Churcos Roche. Por su parte, el economista Osvaldo Larribo Alvarado, en calidad de gerente general y como tal representante legal de la empresa pública municipal de la telecomunicaciones, agua potable, alcantarilla y llenamiento ambiental de Cuenca, Etapa Empresa Pública, se compromete a respetar en su integridad el tanque existente, perteneciente al sistema antiguo de agua comunitaria ubicado junto al terreno objeto de la donación. Dos, el economista Osvaldo Larribo Alvarado, en calidad de representante legal de Etapa Empresa Pública, se compromete a otorgar de manera gratuita dos concesiones domiciliarias, las mismas que serán instaladas en el domicilio del señor José Díaz Lazo, ubicado en el sector Virgen de la Nube de la parroquia de Cheque, Cantón Cuenca. Tres, Etapa. Tres, Etapa se compromete a no intervenir en las concesiones, que a decir del señor José José Díaz Lazo, fueron otorgados en el año 2003 por la CNRH de las fuentes de Cebadilla, quebrada Aguarongo y quebrada Jahuña, y en las estructuras usadas para el aprovechamiento de estas aguas, una vez que entre en funcionamiento el proyecto Churco-Zoroche. El señor José Juventino Díaz Lazo manifiesta que para el cumplimiento de estos fines, y en vista de que tiene que viajar a los Estados Unidos de América, otorga el poder especial a su hermano. A su hermano. Este convenio hace ahora, después de la devolución. Le pregunto, señora, ¿quién se obliga a demandar a donar ahí? ¿Perdón? ¿Quién se obliga a donar ahí? ¿Esta, por favor, señor? ¿El señor? ¿Quién tiene que donar ahí? Pues tiene que donar ahí, pues. Dios quiere hacer, a sacar la escritura. ¿Y cómo andas en la tabla? Doctor, me voy a decir, ¿cómo se cumplen con los mismos, sino donando? ¿Qué otra cosa? Aquí se vea clarito. Nos comprometemos a respetar las dos cuestiones. Sí, señor Fajardo, al pulizado, lamentablemente, frente a toda la prensa, este momento incluso de expresiones bastante lesivas contra la institución, a la cual les representamos, no vamos a hacer caso, no vamos a responder. Lo que queremos, para lo que nos encarga aquí nosotros el día de hoy, es para dialogar y tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, le pregunto yo, doctor, ¿cuál es este momento de la presencia del grupo de personas a la que usted le presenta, para nosotros tratar de dialogar? En ese sentido, porque si en este momento, doctor, vamos a leer, a ponernos a leer oficios, a ponernos a leer resoluciones jurídicas que serán analizadas en un momento por abogados, doctor. Lamentablemente la comunidad aquí no tiene la capacidad para interpretar la ley o lo que está indicándose por parte del juez. Y, doctor, no le estamos refiriendo de esta forma, usted sabe bien, ni escuchándose como abogado. Sí. Y las veces y las veces, las veces, las veces, las veces, las veces las veces, 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 tenemos que hacer eso. Así que, esto no nos va a intimidar, ni mucho menos nos vamos a sentir molenos. Funcionarios, nuestra propuesta tiene muy cariño, nosotros, no, dejen de tomar la ley. Y yo, de consumir nosotros el agua, si queríamos, lo que usted le molestó, algún compañero, de ejemplo, vamos a tomar agua, comienza de pajar, Oiga, no es para que se molesten, porque a la final ellos están tomando esa decisión y su obligación hasta el momento es que no está pasada lógicamente. Pero eso es lo que yo creo que el juez y su historia quiere decir que se le dé el tratamiento de la salud. Pregunta, al estar dentro de la misma área, tiene que ser el tratamiento de la salud. De acuerdo a los estatutos, si ustedes nos digan, oiga, no tienen el que tú, es de acuerdo, completamente de acuerdo a nosotros. Y los preguntas les damos, ¿ustedes tampoco tienen? ¿Por qué ustedes también tienen que ser? Dejen otro, no es el sistema comunitario, no es la manifestación. En agua, rechazando la mala actitud de Xenáhuac, no vamos a permitir, bienvenidos y vamos a organizarnos todas las parroquias. Yo voy a hacer una comunicación en conjunto con el presidente de acá y de acá, para fortalecer nuestra comunidad, para fortalecer nuestras organizaciones. Así es que les invito desde ya, compañeros, si tenemos que irnos a una movilización a Xenáhuac, a rechazar esta actitud por parte del subsecretario que quiere, aprueba una directiva y después quiere boicotear. Vamos a rechazar, compañeros, toda esta mala actitud. Hasta la victoria. ¡El agua se desviende! ¡El agua se desviende! ¡El agua se desviende! ¡El agua se desviende! ¡Mario, pasarlo arriba! ¡Abajo, chombillos! ¡Ajul, chombillos! ¡Vamos! ¡El agua se desvieni! ¡El agua seウanty! Todavía en Cereños, ni Shabella a Álvaro romper. ¡El agua se desv أنا! all Gracias.